Ay amor, ¿por qué te alejas? Corazón, ¿por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Todo lo que me decías el viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo? Contigo quiero vivir ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? Ay amor, ¿por qué te alejas? Ay amor, ¿por qué te alejas? Corazón, ¿por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Todo lo que me decías el viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo? Contigo quiero vivir ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van ¿Por qué me estás pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará Música 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 Música